Las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas Selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago Y aplica el código DERKI Para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción Oh, to check in un No vi de FIFA 22 Si yo no tengo en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros Pues bueno, un vídeo Difícil para toda la gente Que ha jugado FIFA 22 Porque FIFA 22 hoy ha muerto definitivamente EA Sports, por ahí no es Lo están haciendo mal, vale Lo han hecho mal hoy Así que vamos a ver qué ha pasado Por qué vienes así DERKI Pues bueno, voy a explicarlo todo en el día de hoy Pero vaya, básicamente al FIFA 23 Le quedan Vamos a verlo, vale Vamos a ver los días exactos que le quedan A FIFA 23 Para salir, vale Porque esto empieza ya A ser difícil de tragar Lo de que nos estén vacilando de esta forma Por aquí se debería de poder ver ¿No? Como se mira Bueno, lo que voy diciendo Básicamente EA Sports se ha traído tremenda cagada Vale, la verdad Horrible por su parte Aquí está el FIFA 23 Le queda literalmente 21 días y 4 horas Déjenme jugarlo por favor Chicos En 21 días y 4 horas Podremos volver a disfrutar de un juego de fútbol Porque EA Sports en FIFA 22 La ha cagado masivamente El día de hoy Antes de nada Antes de explicarlo todo Deciros que si te suscribes al canal Con la campanita activada Podrás ver cada uno de los vídeos Del contenido que sale en FIFA 22 Y de todo sobre FIFA 22 Así que suscríbete al canal Con la campanita activada Deciros también que en la descripción Tenéis mi Twitch, mi TikTok Mi Twitter, mi Instagram Todas mis redes sociales Así que seguidme por ahí Para no perderos absolutamente nada Subo todos los días Pues todo en las redes sociales Si os da pereza buscarlas en la descripción Pues simplemente abajo a la izquierda Tenéis ahí un diseño con mis redes sociales En la esquina de abajo a la izquierda Aquí en la pantalla Así que nada Veis ahí como me llamo Y me seguís en todas las redes Para estar atentos a mi contenido Así que bueno Dicho esto ¿Qué ha pasado Derky? Que bien es muy triste Pues bueno Hoy solo han salido dos cosas Ha salido lo primero Pope en SBC ¿Vale? Es el mejor portero de la historia de FIFA Y es gratis Si queréis verlo Pues bueno Pasaros por el canal Que lo he subido ya Y lo segundo que ha salido Sabemos que los lunes Se actualiza la mejora de 10 más 85 Pues hoy ha salido La 10 más 85 otra vez Bueno el calentamiento de foot este No sé si ha salido hoy o salió ayer Pero con vuestro permiso Lo vamos a hacer rápido Antes de que Antes de que se me vaya Y se me olvide ¿Vale? Lo que iba diciendo El otro SBC que ha salido hoy Es el 10 más 85 SBC pues bueno Más importante a día de hoy en FIFA Porque nos permite Craftear cualquier SBC De forma absolutamente gratuita ¿Vale? Así que es el SBC más importante de FIFA Como he dicho Y hoy día 5 de Eh Septiembre Es que queda nada para FIFA 23 Esperábamos ya Que saliera el 10 más 85 De forma Infinita ¿Vale? Porque evidentemente Si sale de forma infinita Podemos conseguir medias infinitas Y hacer SBCs infinitos Que ya se pueden hacer a día de hoy Pero es un poco más pesado Hacer SBCs Entre comillas Porque solo se puede hacer 10 veces al día La mejora de 10 más 85 Lo que pasa que bueno Realmente con 10 veces al día Es suficiente para que te puedas Acabar el Cualquier SBC que quieras ¿Vale? Pero bueno Aparte de eso De ese 10 más 85 Eh Esperábamos que hoy Saliera en repetible Infinito Pero si tú vienes a directo Y buscas aquí La mejora de 10 más 85 Puedes ver que no lo han cambiado Sigue siendo igual que ayer Que antes de ayer Que hace una semana Este 10 más 85 Se puede hacer 10 veces al día No han subido a 20 No han hecho nada Así que Esports Muy muy mal Esperábamos ya Que nos dejarais el 10 más 85 Infinito Para lo que queda de FIFA 22 Porque básicamente No queda nada de este juego Ya Es que quedan 21 días Acabamos de ver Es que son 21 días vacíos De contenido ya Bueno De contenido no Porque contenido va a seguir saliendo Pero vacíos de De nuestros corazones Gente Es que ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos si Si no podemos Hacer infinitamente El 10 más 85 Los SBC realmente Nos hemos acabado casi todos Pero si el día de mañana Sale por ejemplo Un SBC que pide 20 SBCs Que no creo que salga ya Pero bueno Si saliera Es un poco más pesado Hacerse el 10 más 85 Infinito El perdón El SBC crafteándolo Que a día de hoy Se pueden craftear Todos los SBCs gratis Insisto Pero es un poco peñazo Porque por ejemplo Yo hoy me podría acabar A Mendy Futis Pero no me puedo hacer También a Salah A Ronaldo Nazario Y a su prima La pelos ¿Vale? Si me da hoy a mi por viciar No me voy a poder acabar Todos los SBCs Porque voy a tardar Algún que otro día más ¿Vale? Así que ese es el problema Realmente Así que bueno Ya que está el 10 más 85 Vamos a hacerlo Vamos a abrirlo A ver si hoy saliera algo Algo interesante Bueno Ya últimamente salen Muy buenas cosas ¿Vale? Vamos a hacer miniaturas Y tristes Muy triste Para el 10 más 85 Últimamente salen cosas Bastante buenas En los 10 más 85 La verdad Así que nada Vamos a abrir uno Ya que estamos El resto pues bueno Los estaré abriendo en la descripción Que estaré en directo ¿Vale? Así que seguidme por ahí Por Twitch Que estoy en directo ahora mismo Crafteando esas veces Ah no, no puedo Tengo que abrir el pick Más 84 este Del SBC de calentamiento Aquí suele tocar un Tots También o un metamorfo Ahí está Uribe Tots Lo guardamos Y vamos ya con el 10 más 85 Que como he dicho Suelen salir bastantes cosas Últimamente Muchísimas medias Muchos Foot Captains Muchos Future Stars Así que no hay problema Ya para hacerse Los SBCs De hecho me ha tocado un Toti Donnarumma Toti Pues bueno Ahí tenemos a Donnarumma Toti 96 de media Y a ver detrás que hay Bueno pues justo digo Que salen muchas cosas Y me sale un pedo Pues bueno No tengo ninguna suerte Yo en este juego La verdad Así que bueno Ponedme en los comentarios Que opináis de esta cagada De Asports Seguidme en Twitch Que voy a empezar En directo ya Abriendo un montón De sobres de estos Crafteando a Mendy Crafteando a todos Los SBCs disponibles Y jugando partidos Con el nuevo Pope Pero no en portería Si no De delantero centro Así que si queréis Ver todo esto y más En la descripción Tenéis mi Twitch Seguidme por el video Que estoy en directo Ahora mismo Y nada chicos Nos vemos En la próxima Adiós